1944. Rosario. Es domingo. El bebé nace sin barba. Los Fontana Rosa lo nombran Roberto. Es un parto normal, salvo que el nacido es negro y canalla. Foto. 1954. Su compañero de banco en la primaria le transmite la enfermedad llamada Rosario Central. Su niñez tiene una música de fondo y es el relato de los partidos. El pequeño de 10 años pisa por primera vez a un gigante, el de Arroyito. Con Central Tigre confirma que de esa enfermedad nunca se va a curar. Foto. 1957. Roberto termina la primaria. El viejo le dice, andá al industrial porque en la industria está el futuro del país. La madre, que lo ve copiar insistentemente dibujos de rayo rojo y místerics, le acota. Que estudie inglés. Robertito hace caso. Pero inicia el curso de los 12 famosos artistas que la Escuela Panamericana de Arte dictaba por correspondencia. De grande, quiere hacer cosas de chicos. Dibujar. Foto. 1961. Pierde por goleada con matemáticas, física y química. Ahora, repite tercer año. Deja la secundaria y se siente un precursor de la deserción escolar. Ya no compra la revista Hora Cero, de Héctor Germán Oestergel. Un hito de la historieta. Es lo único que extraña de ir al colegio. Foto. 1968. Mayo francés. Honganía en el poder. Matan a Luther King y Fontana Rosa publica su primer chiste en la revista Boom. Un policía muestra su bastón manchado rojo sangre y un globito arriba de su cabeza dice, no hay ninguna duda, eran comunistas. Foto. 1971. Central es campeón. Eso es una anécdota. La hazaña es que Aldo Pedro Poy se congela en el aire haciendo una palomita. La pelota grita gol y Central elimina a Ñuls en las semis. Fontana Rosa, en homenaje a esa histórica jornada, escribe el cuento 19 de septiembre de 1971. En donde el viejo Casale muere gritando el gol. La mejor manera de morir, según el negro. Foto. Pleno auge de Harry el sucio. Fontana Rosa crea el suyo. Lo dibuja en tinta china. Lo bautiza Buggy el Aceitoso. Los ojos son dos líneas. El mentón, una pared. De su boca, cuelga un cigarrillo. Y de su mano, una 45. Foto. 1972. Furor del folclore. Surge en Córdoba una revista que vende 100.000 ejemplares. Es Hortensia, la madre de Inodoro Pereira, el renegado. Pereira por mi mamá, Inodoro por mi tata, que era sanitario. Se presenta este gaucho macho y tan argentino como el dulce de leche. Foto. Acompañado de su conciencia, Mendieta, que le pregunta. Dígame, don Inodoro, ¿usted está con la eulogia por alguna promesa? El renegado contesta. Mendieta, uno se deslumbra con la mujer linda, se asombra con la inteligente y se queda con la que le da pelota. Foto. Fontana Rosa, escribe en satiricón y Ediciones B recopila sus cuentos. Sus temas son bien distintos. Fútbol, minas, política, fútbol, minas, cultura, fútbol, minas y también fútbol y minas. Foto. 1976. Esquina Sarmiento y Santa Fe. Bar El Cairo. Una mesa rectangular y sostenida por cuatro piernas de mujeres que terminan en taco. Es la mesa de los garanes. Una veintena de hombres que se reúnen todas las tardes para discutir cosas más importantes que cambiar el mundo. Como por ejemplo, tirar el achique. Foto. 1980. Le Luthiers llega a Rosario con más tropiero que nunca. El grupo contrata un refuerzo. El negro comienza a trabajar con los cinco fantásticos. Cierren todo. Esa falda. Foto. 1981. Fontana Rosa se tiene tanta fe para su primera novela que la bautiza bestseller. Le siguen. El mundo ha volvido equivocado. Uno nunca sabe. Y la mesa de los garanes. Estos, entre otros relatos, van poblando las bibliotecas de los argentinos. Foto. 1994. Viaja al Mundial y con su mentalista Rosa pronostica los resultados. 97. Inodoro cumple 25 años. 98. Recibe el Conex. Principios del nuevo siglo. Una mina lo emputece. Foto. Está en un bar. Gabi, una mujer que raja la tierra, entra. No se dejan de mirar. Nunca más. El negro deja a su mujer e hijo. Se casa por segunda vez. Jamás se lo perdonaron. Sobre todo porque en el casamiento hizo algo inadmisible. Por primera vez en su vida se puso corbata. Foto. 2003. El médico le dice que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Que le debilita poco a poco los músculos. Cuando me explicaron de qué se trataba mi enfermedad, lo primero que pensé fue, ¿por qué a mí? Pero después entendí. ¿Y por qué no? Foto. 2004. Rosario. Congreso de la lengua española. Charla titulada sobre las malas palabras. Fontana Rosa expone. ¿Por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? Foto. Reivindica la palabra mierda. Dice. Mierda, como dicen los cubanos, no tiene sentido. Su secreto está en la R. Fuerte. Mierda. Todos estallan de la risa. Caras rojas de tanta carcajada. Y así pidió amnistía para las malas palabras. El titular de la Real Academia Española aplaudía más que nadie. Su apellido era de la concha. Foto. 2007. Un sexto piso con un ventanal al río Paraná. La mesa de dibujo. La lámpara, de brazos tendidos. Es amarilla, con tres estrellas azules. Un fontana rosa, en silla de ruedas. Casi no puede mover la mano. Con esfuerzo, realiza su último dibujo. Es el canalla. Un personaje congelado en un grito, que resume al hincha de central. Foto. 18 de enero. Anuncia que deja de dibujar sus historietas, pero que continuará con los guiones. Cris se encarga de ilustrar sus chistes sueltos. Y Oscar Salas, de inodoro. El negro explica. Por ahora, mi mano claudicó. No responde como antaño, a lo que dicta la mente. Foto. 19 de julio. 2007. A los 62 años, muere Roberto, el negro Fontana Rosa. Que lo parió. Foto. 2012. Se cumple en cinco años de su muerte. Entro a una librería. Pido cualquier libro del negro. Y el librero me dice. Hace años que no tenemos nada de Fontana Rosa. Desde el 2009, que no lo pueden editar. Foto. Su segunda mujer, y su hijo del primer matrimonio, están en un conflicto legal por los derechos. Hasta que un juez decida, nada del negro se publica. Inclusive, el inédito, negar todo. En el que la mujer, le descubre un amante, y el tipo, lo niega hasta el final. Hoy, Fontana Rosa, es un autor clandestino. Foto. Leo una frase suya. Dice. No aspiro al Nobel de Literatura. Me doy por muy bien pagado cuando alguien me dice. Me cagué de risa con tu libro. Foto. Roberto, el negro Fontana Rosa. Una foto del dibujante de la nación. Ya pasaron cinco años. Que lo parió. No aspiro al Nobel de Literatura.